Una linda sorpresa aquí en la mañana Está junto a nosotros Pablo Utrera, la voz argentina Así lo tenemos que presentar Pablo, ¿cómo te va? Buen día Buenos días a todos San Francisco Buenos días, gracias por recibirme Radio Estación, buenos días Gabriel Al operador Acá muy contentos Trayéndoles mi primer trabajo Mi primer corte de difusión Que lo titulé Necesito de tu amor Esto es Algo de lo que van a escuchar En mi primer trabajo discográfico Todo esto de producción independiente ¿Las fans están? Ahí están conectadas Le mando un saludo gigante para las politas Las politas Que siempre estuvieran acompañándome Desde siempre Desde que, bueno Mi paso por la voz argentina La verdad uno de los regalos más grandes Es el premio mayor Me llevé de verdad con ellas Porque imagínate Salí con esto de Necesito de tu amor Y con mis dudas Como cualquier artista Antes de sacar su primer canción Está un poquito ¿Gustará o no gustará? Y la verdad que Gracias a ellas también Estas fuerzas de seguir Apostando a Necesito de tu amor Más allá de la canción en sí También por el contenido ¿No? De la letra Este... Y bueno, nada Feliz Acá justo estaba por tirar Una... Un mensaje por Facebook Y a Twitter De que ya estamos en vivo Para quienes todavía no se enteraron No están en el trabajo Y puedan conectarnos Vía web ¿No? Pero lo envió ya Si no, dele Estamos, estamos Perfecto, muy bien Muy bien Contanos acerca de esta canción ¿Cómo se originó? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, en principio Esta canción Tiene que ver mucho Con una cuestión personal ¿No? Este... En donde de repente Bueno Yo creo que Aparte de los cantantes Que tienen personas Que les escriben canciones Los que son cantautores Yo creo que escriben A raíz de Lo deduzco por mi propia experiencia ¿No? De cosas de que Que a uno mismo le pasa Este... Esto marcó En mi vida sentimental Un... Un... Una... Una etapa muy importante Es un antes y un después Que a la vez Viene tomado de la mano De un antes y un después También profesionalmente ¿No? Ajá Porque Más allá de De... A ver, necesito de tu amor Es... Es una oración ¿No? A la vida Así lo interpreto yo Así de esa forma Lo quise hacer En donde Yo me pregunto a mí mismo ¿Qué quiero? Después de todo esto Ya A mis tempranos 26 años Digo, bueno Pedirle a la vida Lo que yo realmente quiero Como digo Al comienzo de la canción Una mano que me guíe Por la noche Un abrazo Que me haga despertar Después viene ese impas En donde decís Un descuido Y ya me acuerdo Que necesito de tu amor Y es como que Volvés atrás Pero a la vez No querés volver atrás Y querés algo nuevo Este... Y de repente Esta canción fue como un disparador Por alguna parte En la parte del puente En donde Agua Luciana Deja atrás tus miedos Libérate entero Suelta el dolor Este... Esta parte justamente He recibido mensajes A mi fanpage Y a twitter En donde Me han comentado De que Les ha servido muchísimo Estas palabras En estas Traducidas en esta canción Porque dieron fuerza A personas que se encontraban En situaciones De represión O de exclusión social Este... Bueno, de repente Yo trato siempre De dar un poco de esperanza En mis canciones Más allá de que A veces algunas suenen Melancólicas Bueno, esta es la primera Que todos conocen, ¿no? Pero más adelante A medida que vaya alargando Más canciones Se van a ir dando cuenta Más o menos Cuál es mi... Hasta dónde Hasta dónde llegan Las canciones, ¿no? Porque uno habitualmente Escucha y por ahí Le presta atención a la letra Imagina su propia historia, ¿no? Sí Y vos un poco Tenés lo que querés reflejar De parte tuya Y transmitirla al resto Exacto, exacto De alguna forma Bueno, yo soy consciente De que Las cosas que me pasan A mí en la vida personal También le deben estar pasando A alguien más Claro, claro, claro Este... Y también por eso Trato de no... De que la cosa no decaiga De que haya un dejo De esperanza siempre Porque de verdad Sí hay esperanza Y esto de pedir Necesito de Demasiado de Necesito de tu amor Me parece Un estribillo genial Por el hecho de que Que a pesar de que De que parezca simple Eh... Es directa E indirectamente Una forma De dejar En la conciencia De las personas De que necesitamos Realmente Respetarnos Amarnos Este... Considerar Considerar De que no estamos solos De que hay personas A nuestro alrededor Y que tenemos que Vivir en paz ¿No? Este... Dejar Las cosas vanas De... Como... Que se yo Envidias Peleas Y cosas así Eso no sirve No aporta Simplemente te aparta De la sociedad Este... Yo creo que Esa... Se convirtió Esta canción En una especie De... De... Totem O en una especie De bandera Que trata de A... Acercar Acercarnos Entre nosotros A... A que tengamos Un poquito más de amor En nuestras vidas ¿No? Me decías La letra es tuya Y la base Bueno Es una linda historia ¿No? Si, si, si La verdad que es una Historia muy particular Yo en principios Antes de todo esto Haciendo covers Hacía clásicos internacionales Versionados al jazz En mi afán De querer hacer Nuevas versiones Me pongo a buscar Instrumentales De... De... Para instrumentistas De versiones de jazz Y doy con estas pistas Y las escuchaba Y las escuchaba Y digo Pero... No se me ocurre Ninguna canción Internacional Clásica Como para modificarla Y adaptarla a esto Digo Esto es genial Para hacer Canciones propias Digo yo No, yo tengo que ubicar A esta persona Este... Dueña De estas pistas Y justamente recién te contaba Que cuando me di Que hablaba en francés Yo dije Ay, bueno Google Translate Amigo mío Vení a ayudarme A comunicarme Con esta persona Se llama Abdo Fouzi Él vive en Aladir En Marruecos Este... Bueno Él es músico En sus tiempos libres Trabaja en un hotel Y bueno Pude dar con esta persona Para mi sorpresa Le encantó La canción Yo dije Uy Acá hay como una especie De choque cultural Porque la canción Está en español No sé cómo La interpretará Cómo buscará Bueno Yo cuando Se la mandé Le mandé El demo Le mandé también La letra Claro No me animé A traducirlo yo Para que ese trabajo Si a él le interesa Lo haga a él Digamos Porque De repente No quería pifiar No quería decir algo Que no Claro Sí 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 Claro Claro Por ahí el traductor No te traduce todo La verdad Este Y nada Fue realmente grato El mensaje que recibí Me dijo Sí Pablo Por supuesto Me encanta tu canción Y podés hacer con mi base Lo que vos quieras Estoy muy contento Y orgulloso Me dijo en su mensaje Así que Nada Era como que me estén llamando De nuevo De la voz argentina Como estaba Cuando recibí ese mensaje Sí Pero realmente Amé Amé como quedó esta canción Y vi lo que pasó En las personas Cuando la presenté oficialmente Y es una alegría muy grande Para mí poder A propósito de la voz argentina ¿Cómo siguió tu vida? A propósito de la voz argentina Y bueno Me permitió poder hacer Todas estas cosas Estás tocando Estás haciendo shows Sí Sí Bueno Ahora como te comentaba Comentaba recién Por ahora Próximamente Una fecha así Ya cerrada No tengo Sí hay planes De ir a Buenos Aires En noviembre A presentar Necesito de tu amor Las bolitas están enloquecidas Que quieren Que vaya a presentarla También hay alguna propuesta Para Mar del Plata Pero bueno Todo eso se va a ir definiendo Ahora en estas semanas Porque ya se vienen En los últimos meses del año Y son para justamente Aprovecharlos Y hacer espectáculos Claro, claro ¿Cómo es el tema del disco? Me decían Una producción independiente No es fácil ¿No? Me imagino Que hay que remar Y bastante Y bueno Esto es Yo siempre trabajé De manera independiente Hasta ahora Bueno He conocido Algunos grupos En Tucumán Tuve una banda Acá En San Francisco También En un momento Nos habíamos empezado A juntar con una banda También unos chicos Bueno Rubén Alicio Su hermano Los hermanos Urgens Pero bueno Nunca Llegamos a concretar nada Entonces siempre Me manejé por pistas Con pistas Este Cuando decido Hacer estas canciones Yo bueno Decidí no desesperarme Por no tener músicos Y simplemente Encontrarle la vuelta Para Armar mis canciones Y darlas a conocer Y bueno Justamente lo que estoy haciendo Es moverme Llamar a las radios Y contarles Miren Tengo este nuevo single Están interesados Y de esa forma Me voy moviendo Y de esa forma Voy armando Ya el disco Empezando con un primer Corte de difusión No hay duda De tus condiciones Pero la voz argentina Te da chapa Exacto Hay personas que no me han conocido Y que Y otras La mayoría Si, si me conocen O a lo mejor Han oído hablar Claro, claro Pero todo esto Es producto también De todo mi trabajo En la voz argentina Que Como vos decís Es una tremenda chapa Pero La otra noche Me ponía A ver los videos Después de tanto tiempo Y verlo desde afuera Este Y la verdad Modestia aparte Me siento muy orgulloso Porque Fue, era Había muchísimas personas Que eran muy buenas Y Y nada Yo le metí pata Ahí adentro Yo le metí pata Y traté de dar Lo mejor de mí Y además Las condiciones Porque muchos salen En el reality Y se van Y se dedican a otra cosa O sea, no siguen Salvo contra decepciones No, bueno Vos tenés las condiciones Para Es bueno eso también Romper con esa Con esa Esa forma De pensar Digamos que De alguna forma Se fue forjando Justamente por lo que vos decís Yo fui muy fanático De Operación Triunfo Y he visto como Algunos han seguido Y otros Directamente Prefirieron Volver a sus Vidas normales Este Está bueno Que Que de repente No solamente yo También está Dennis Smith Por ejemplo Él sigue haciendo Espectáculos Él es un gran director De Música De De comedia musical Este Ha alargado su Su Cover De Cambio Todo cambia Y Y bueno Y subo video Y todo Entonces ahí Estás viendo Como Los artistas Tenemos ganas De trabajar Amén De que tengamos O no Un equipo De trabajo Lo seguimos Haciendo Así que Con Miranda Seguiste Porque te bancaba Miranda ¿No? Bancaba Bancaba Muy bien Seguí con algo Hay buena onda Hay buena onda A veces hay Algún que otro Mail Ahí saludándonos Este Me han ayudado Mucho Quizás No en el sentido De que por ahí La gente esperara Digamos Claro Después de haber sido El favorito Lo van a agarrar Lo van a producir Y toda la historia Me están ayudando Yo creo De una forma Más linda ¿No? Este Indirectamente Me están enseñando De que De esto se trata Ser artista De laburarla De remarla Este Tengas o no Reitero Un equipo de trabajo Sí, sí Este Las producciones Independientes Son tan valederas Como una producción Con una chapa De Universal O Emmy Son tan valederas Como eso ¿No? Sí, sin duda Me parece que ¿Y el resto De las canciones Son covers? O como Tengo ganas De meter un par De covers Justamente Hace un mes Atrás Hicimos un Yo a beneficio De los niños De Curuzú De Curuzú Cuateada En Corrientes En donde Me reencuentro Con una de mis compañeras De la voz Ella se llama Verónica Sardaña Este Bueno Las personas Que me siguen Por las redes sociales Saben De quien estoy hablando Este Con ellas Estuvimos Con ella Estuvimos grabando Una versión Soul De Nada es para siempre Que quedó La verdad Maravillosa Yo cada vez que la escucho Cada vez más me enamoro Porque ella tiene una voz Increíble Para los oyentes Y quienes conozcan De la red social Soundcloud Pueden encontrarlas ahí En Soundcloud O bien Entrando Tanto a mi Facebook Pablo Utrera O el Facebook De Verónica Verónica Sardaña Ahí lo van a poder encontrar Este A raíz de esto Y por el estilo Que tiene mucho De ver con Con el sonido De Necesito de tu amor Me dieron ganas De meter un par De covers También hice Una adaptación De Someone Like You La canción tan conocida De Abel Una adaptación en español Que la estoy preparando En una versión Orquestral Muy tranquila Muy linda Muy emocionante Así que Uno que otro covercito Voy a meter Pero el resto Quiero que tenga Mis canciones Y hoy que está complicado ¿No? El mercado discográfico Porque hay que remarla Para vender ¿Viste? Se baja internet Hoy hay todo Un mercado otro Y bueno Y bueno Justamente Antes de largarlo A las redes sociales Pensé en eso Y yo dije Bueno En definitiva Lo que vamos a escuchar ahora No es el producto final Sino es una especie De demo Corte de difusión Por lo que no me preocupo De repente Si llegara A quedar en dominio De 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 la masa Antes de que salga Digamos A la venta Pero En principio Es la primera medida Que tomé Por ejemplo En SoundCloud Te da la opción De habilitarlo Para bajarlo O no Y yo Por supuesto No habilité la opción Porque Yo quiero que después Compré en mi disco Y aparte Quiero que le den La play Y que cada vez Que tengan ganas De escucharlo Lo reproduzcan Así que ¿Cuántas reproducciones Tiene me decías? Ah sí Eso te contaba Mira Para no mentirte Estábamos Cuando la habíamos subido Eran unos 37 minutos Que íbamos controlando Con mi viejo Y ya teníamos 40 y pico De reproducciones A razón de más De una reproducción Por minuto Y hoy estamos A los 4 días Con 689 reproducciones Y la verdad Que estoy feliz Estoy feliz Porque Eso significa Que la gente Le gusta Y que Que tiene ganas De estas cosas Bien ¿Querés que lo escuchemos? Lo presentamos Adelante Para todo San Francisco Y Radio Estación Esto es Necesito de todo Un hermano Que me guíe Por la noche Un abrazo Que me haga despertar Un descuido Y ya recuerdo Que necesito De tu amor Quiero labios Necesito de demasiado Necesito de tu amor Necesito de demasiado Necesito de tu amor Porque no piensas luego Deja atrás tus miedos Libérate entero Suelta el dolor De ti que me amas De ti que me amas Y así Te llena mi alma Así Dame la vida Necesito tu amor Necesito de tu amor Una suave voz Que me hable Por las noches Juntos Sé que lo podríamos Lograr Alguien que cuando me caiga Me levante sin dudar Necesito de demasiado Necesito de tu amor 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 Porque no piensas luego Deja atrás tus miedos Libérate entero Suelta el dolor De ti que me amas Y así Te llena mi alma Así Dame la vida Necesito tu amor Necesito de demasiado Necesito de tu amor Necesito de demasiado Necesito de tu amor Muchas gracias a ustedes Por darme esta oportunidad De presentar Este primer hijo Oficial Quisiera agradecer a Bueno No sé si estará bien mencionar Pero Mika Gaby Pedroso También está Rocío Que es de San Francisco Andrea Luque Que también está prendida A las chicas de pasión Por Paul A Marianita Cortés Y a todas las personas Que están a través De Facebook y Twitter Este Brindándole apoyo Para que Necesito de tu amor Llegue más lejos ¿Qué se siente? ¿No? Siempre me pregunto A aquel que está arriba Del escenario ¿No? ¿Qué siente? ¿Cómo vive? El calor de los fans ¿No? Que Es lo más maravilloso Que te pueda pasar Como artista Sí, sí me imagino De verdad que sí Yo recuerdo los inicios En donde Alguna que otra vez Una vuelta me pasó De subirme a cantar Y que me tiren Con todo lo que tenían Al alcance ¿Es bueno o malo eso? Y para mí En ese momento Fue un tanto duro Porque imagínate Te pregunto que te pueden tirar Con algo para agredirte O con una prenda íntima No, no Lamentablemente No eran prendas íntimas Imagínate que estaba Con mi hermano Y mi hermano Quería bajar A Agarrarlos a todos Pero de pasar de ese momento Por ejemplo Que esa Bueno Es el más drástico O algún que otro momento En donde te subís Y tenés el miedo Porque no te conoce Absolutamente nadie No sabes si te van a aplaudir Al final de una canción A pasar A este momento En donde Como te decía recién Cuando veía Los videos de la voz Digo Estás loco Cómo gritaba la gente Y en ese momento No te dabas cuenta Por la euforia Toda la banda Sí, sí, sí Hay una gran diferencia Y te pone a pensar En todo un En todo un trayecto Que venís haciendo ¿No? Sin duda Que la voz Te cambió la vida ¿No? Sí Definitivamente Obvio Pero al margen De las cámaras Extrañás Hoy sentís por ahí El peso De no tener La exposición Que tenía La cámara No, nada que ver Nada que ver Primero Cuando pasaron Los primeros meses Justamente por esta Por este mito Digamos Urbano Que se crea Que después de la El vacío Después de los shows De este tipo De esta magnitud Quedás Quedás desplazado Y ya nadie te ve No, la verdad que Cómo rompo este mito Gracias a la gente Este Más allá de que me sigan O no Hoy yo estoy seguro Que seguiría peleándola Pero Hoy tengo un capital Hermoso Que son las personas Que me están siguiendo Y que me están dando Buena onda La otra vuelta fui A comprar puchos Que van a decir No, cómo Si cantás y fumás Bueno Sí Algunos fumamos Y cantamos Pero Cruzo la calle Y noto que estaba en verde Y freno una moto Y la señora me dijo Can San Francisco Que para mí fue Así como Genial Necesito de tu amor Y me dijo Yo dije Chao Bueno Claro Es lo que esperaba Así que digo Bueno ya está No me puedo morir tranquilo Si quiere venir a Parca Por mí hoy Ya está Esperemos que no Pero lo que se te ha sufrido Uno entiende el mensaje Si, si definitivamente Bueno gracias Por supuesto Las puertas abiertas Y seguiremos charlando Muchísimas gracias A ustedes Gabriel Gracias a mi operador Y bueno Saludos a todos Un gusto ¿Pueden pedirla acá no? A la radio Por supuesto Está la canción acá Ahora se puede pedir Y estaremos disfrutando Y en esta primavera Un regalito para todas las chicas Feliz primavera Y feliz estudiantina ¿Se va a dar una vuelta Por la estudiantina? No sé Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Por ahí puede? O sea me decía una señora Paró ¿Podés caminar o por ahí? Es lo que te digo No sé Te abalanzan las chicas No sé Vamos a ver No creo Pero bueno A mí nunca se sabe ¿Está solo? ¿Tiene novia? Tiene novia En mi vida personal Claro Mirá lo que les pregunto Están todas las politas Escuchando Estoy soltero Estoy soltero Y sí Estoy soltero sin apuro Casado con mi música Y mis seídotas Ya lo veremos En los programas de espectáculo En cuanto a su vida personal Tal vez No soy muy afecto A los programas de espectáculo Así que Pero en cuanto te descubran una Va a ser noticia Ah la pelotita Ah este es nuestro amigo Maestro del aire Gracias Pablo Un gusto Un gustazo Pablo Utera Presentando su Primera del Trabajo No列 de Trabajo No었다 de Trabajo NoStars No 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 Gracias.